Vale, Venusaur, Torkoal, Rotom, Celestila, Ninetales... Y Hawlucha, un Hawlucha, tío. ¿Por qué llevarías a Hawlucha en este formato, tío? Hombre, Imex Navjitran aquí lo cubre muy bien, ¿eh? De hecho... Sí, 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 lo cubre muy guay. Aunque... Grimesnal, Spectrier... Hitran... Rija tampoco es mala. Vamos al 59 del mundo, sí. Hay que subir, hay que subir más. ¿Qué tal, Naru, tío? Yo creo que es Rijanback. O Rotom. Voy a piquear a Rotom. Ya veremos. No sé cuál de los dos será mejor, honestamente. Tío, porque el chaval tiene una enfermedad, en realidad, ¿eh? O sea, no... No es que sea así el tío. Pero, ¿qué te pasa con Naru, tío, Carlos? Que Naru es un grande. No te pases, tío. Menos Artor Coloquei. Jazz 6, good luck, have fun. Good luck, have fun. Jazz. Don't snipe. Pam, 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 pam. Buenas, Isaías. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Pipercero? ¿Qué haces si te duermen o no te tiran bostezo al dino en el primer turno? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es la play correcta o qué hago con mi equipo? Porque no está del todo bien formulada esa pregunta. O no la acabo de entender, al menos. Pam, 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 pam. Ok. Ok. Ha tirado a Dynamax ya, él. Hombre, si hubiéramos hecho a Landorus, hubiera estado mejor. Dejámoslo ahí. Grimland hubiera estado mejor, pero me ha dado miedo el Ninetales. No sé por qué me ha dado miedo el Ninetales. Depende, depende la situación, Santi. Depende mucho la situación. A lo mejor dejo que me duerma, a lo mejor lo cambio. Depende. Muy situacional, ¿eh? Hay muchas cosas que son muy situacionales en Pokémon, tío. Vale, Trick. No sé si habrá tirado Max Juice o Max Vine Lash. Chara 10. Es Lagging Tail, Life Orb, ok. Max Juice, probablemente. Pues podría haber atacado, la verdad. No mata. Eso es lo bueno. Vale, bien. ¿Qué tal, Fox Doc? Buenas noches, guapo su guapo. Sí, es que tampoco me puedo fiar. Si me tiras Lipowder, Eruption, tío. Jaulucho, ¿cuánta velocidad tenía? No me acuerdo. ¿Te imaginas perder contra Jaulucho? Ese puedo ser yo. 118. Ok. ¿Qué tal, Fedapop? ¿Cómo andas, tío? Estoy mirando a los participantes. Es muy probable que alguien... Yo también lo creo, Ángel. Jaulucho se va. Entra Ninetales. Pues Ninetales muere. Me hace mucha gracia cómo Deku pronuncia Max Juice. ¿Cómo lo pronuncia? ¿Cómo lo pronuncia? Seguro que de alguna forma particular tiene. ¿Qué tal, Agata? ¿Cómo andas? ¿Es Ash? Es Ash, ok. Max Uzi. Uzi. Qué señor, tío. Qué señor. Max Vainlash ahora. Al Spectre. Ok, buen daño. Hostia, ahora entre el Hail y... La tontería del Vainlash. Joder, el daño residual. Pica. Buen pecho el Spectre. Sí, sí. Siempre, siempre. Siempre ahí... Poniendo el pechito, ¿eh? Siempre. A ver, lo que quiero calcular es si Hitran... Mata a Venusaur de Single Target Heat Wave a menos uno de defensa especial. Déjenme calcular. A ver. Déjenme. Un segundito. Si le mato el matchup ya lo tengo, tío. O sea, el game más bien. Pero tengo yo mis dudas. Tengo yo mis dudas. No, no mato, no mato. Ok. Puede haber cambiado de Hitran a Rotom honestamente. Era mejor play. O sea, whatever. Muchas gracias, tío. Boxis. Muchas, muchas gracias por el Tier 2, tío. Mil gracias. Inmedia va por peor a mi, tío. Muchas gracias. Vale, ok. Max Quake. Sí, tenía que haber cambiado. Whatever. Muchas gracias, tío. Vale, ok. Está bien esto. Claro, lo bueno es que ahora a Jaulucha le mato de Shadow Ball. Y también le mato a... A Bennu de Heat Wave. Porque se ha sacado el Dina. Por mucho que ahora haya recuperado el neutro en defensa especial. Vale. La movida aquí es quitarme al... Al Jaulucha. Y ganar con Hitran Rotom Wash. Entonces, si ahora entra con Jaulucha... Ok. Le tiro Willowisp, yo creo. ¿O queréis que Shadow Ball mata? ¿Queréis que mato con Shadow Ball? Maybe le mato, eh. Maybe le mato. Sí, muy pesado el recoil. Spectre. Jaulucha. A ver, mi Spectre no tiene mucha defensa especial. Porque... Lleva un set bastante... Ah, sí que le mato. Sí que le mato, eh. Le mato, le mato, le mato. Ok. Ok. Pues... Si le mato... A Jaulucha... Tengo el combate. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. No sé si habrá tirado Air Power o habrá tirado... Air Power, ok. Bueno, está bien, está bien, está bien esto, eh. Mientras no me mate de Mind Lash... Vale, encima es más rápido mi... Perfecto. Mi Spectre es más rápido que su caulucha. O sea que es perfecto. La música siempre, siempre. Claro, tengo cola plumbia. O sea, tiene cola plumbia el Venusaur. Pero si me tira Close Combat... Y es más rápido el Jaulucha que mi Spectre... Mi Spectre no es máxima velocidad. Por eso lo retiro. Alkitran. Pero aquí acabamos de comprobar que el Jaulucha... No es... No es Jolly. Claro, claro. Las jugadas se las pienso. A veces no, pero ahora estoy jugando en serio las Rankeds. No, no soy Max Speed. No, no soy Max Speed. Ok. Jaulucha lo retira. Vale. Habrá un 50 por lo que estoy viendo. Habrá un 50. Porque me va a matar el Spectre. Vale. Torko muere. Oh. Ah, pues me interesa que no muera, tío. Me interesa. Perfecto, perfecto. Esto es bueno. Esto es bueno para mí. Esto es bueno. Perfecto, 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 perfecto. Genial. Buenas, Aison. Sí, sí, sí. Me sirve, me sirve. Ya se ha acabado. Era el último turno de Vine Lash. Si mal no recuerdo. Sí. No, no hay nada que pensar aquí. Si no fallo Heat Wave es GG. Dale, Heatron. Hi, 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 Heatron. Let's go. Let's go, baby. Vale, nice, nice, nice. Buena partida, eh. Se ha jugado bastante bien. Estoy jugando Gucci. Alex Gross medio hater, ¿no? Heatron, Crack, Fiera, Mastodonte. Mastokin. Hombre, la podría liar si tira a Close Combat crítico a Rotom y fallo Heat Wave, maybe. Heatron no es malo, tío. Simplemente es peor que en generación 7 y la séptima generación. La sexta generación y la quinta, pues, hitran a ira mejor. Pero en octava, pues, ha empeorado por el tema de Dinamax. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, Alex. Venga. Sí, eso es, eso es, eso es cierto. A ver, con Dinamax si traes uno de los Pokémon que se beneficia más, ¿eh? También, porque tienes Max Spike y Max Wake. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo andas? Sí, este equipo no es nada fácil de utilizar, el que estoy pilotando.